La voz de Sancho, el magazine Hola querida familia Cervantina, les doy una cálida bienvenida a nuestro magazine La Voz de Sancho y quiero contarles que estamos celebrando el mes del autor en la literatura tanto en español como en inglés Y ahora pasamos con nuestro querido profesor Jorge Ocampo y con Paulita que nos van a ampliar más sobre esta celebración Durante el mes de septiembre estaremos celebrando en nuestro liceo la tercera versión del día del autor y para esta ocasión tendremos a dos homenajeados, al bogotanísimo Andrés Ospina y al inglés Oscar Wilde Este año nos acompañará la lectura, Rita y la sociedad secreta del acertijo Después de encontrar en el baúl de su abuelo un juego de naipes incompleto y lleno de símbolos misteriosos Rita Hidalgo, un estudiante rebelde, se adentrará en este libro muy misterioso El área de inglés y el área de español junto con biblioteca se unen para llevarles a ustedes nuestro primer conversatorio con nuestro autor invitado Andrés Ospina Y haremos el homenaje, por supuesto, a nuestro querido actor Oscar Wilde y todo el sentimiento de su obra Acompáñennos en estas fechas especiales, ¿cuándo, Paula? El 27 de septiembre tendremos a Andrés Ospina Y el 20 de septiembre tendremos el homenaje a Oscar Wilde Nos acompañan las editoriales Planeta y Vicen Vives Rita y la sociedad secreta del acertijo es un libro que a nuestros estudiantes les resultó polémico, excitante, pero sobre todo entretenido Escuchemos a algunos de ellos, leer algunas de sus piezas y hablar sobre su autor Acompáñennos a ver ahora a Caleta ¡Guau! ¡Qué interesante! Ahora, con mucho gusto, les voy a leer un fragmento del libro Rita y la sociedad secreta del acertijo Todo cuanto a Nocupiara dentro de sus cuadrículas le resultaba anormal Yo esperé a que te ubicaras y me situé en la mejor posición para así evitar dormirme Contemplándote desde una banca próxima Desde ahí que estuviera entre los primeros testigos de cómo Mayorga se te acercaba Cuando a mitad de la misa descubrió que tú también habías encontrado una manera de escaparte del tedio Redactando y dibujando Nunca supe qué cosas en una libreta de pasta negra puesta sobre tus piernas A ver, señorita En principio intentaste ignorarlo, pero él insistió Le estoy hablando a usted, señorita ¿Cómo es un hombre? ¿Importa eso? Sí importa Y mucho Le recomiendo que se lee el manual de convivencia Ahí dice clarito que en las mismas, en las misas, en clase y en izadas de bandera Está prohibido hablar, comer chicle, chatear y mucho más hacer tareas a últimas horas Pero yo no estoy haciendo tareas Pero yo no estoy haciendo tareas Y de escritura y dibujo no habla el manual, o sí Protestaste Cada cosa que decías me aceleraba mi pulso Mayorga se incorporó Rascó su cabeza y jaló la solapa de su saco en actitud autoritaria Infinitas partículas de caspa quedaron suspendidas Frente a un rayo solar que se asomaba a través de las ventanas Para después aterrizar repartidas entre sus hombros y el piso Ahora vamos a pasar con mi compañera Juliana Galana Churri Quien nos va a ampliar más sobre la importancia del mes del autor Gracias Calet, a mí me parece que la literatura nos da una perspectiva hacia el mundo Ahora les quiero compartir un fragmento sobre el libro Cuentos de Oscar Wilde Y aquí sin duda al verdadero amante Se dijo el ruiseñor Lo que yo canto, él lo sufre Lo que para mí es alegría, es para el dolor Es cierto que el amor es una cosa maravillosa Es más precioso que las esmeraldas Y más apreciado que los finos ópalos Las perlas y las granadas no pueden comprarlo Ni tampoco está expuesto en el mercado No puede comprarse a los mercaderes Ni se puede pesar en una balanza para el oro Ahora vamos con Mafe Gracias Juliana Ahora les quisiera contar un poco más del libro Rita y la sociedad secreta del acertijo Un libro que te llena de expectativa, de diversión y de interés Cada capítulo es una nueva aventura No sabes si estamos en el futuro o en el pasado Es un libro súper interesante que te llena de diversión Te aconsejo leerlo Yo no podía parar Y también les quisiera leer un fragmento de los cuentos de Oscar Wilde He aquí al fin un verdadero amante Se dijo el ruiseñor Noche tras noche he cantado sobre él Aunque no lo conocía Noche tras noche he contado su historia a las estrellas Y ahora las veo Su cabello es oscuro como la flor de Jacinto Y sus labios tan rojos como la rosa de su deseo Pero la pasión ha dado a su cara el tono pálido del marfil Y la tristeza ha puesto su sello sobre su frente Muchísimas gracias Seguimos con Manu Manu Thank you, Maffei Last year I also had the opportunity to read these books And I really love them Now we are going with other students That are going to tell us Some fun facts about these books Hello Manu My name is Juan Manuel Guadrón Rojas And today we are reading the part of my book The Nightingale and the Rose So On one red rose is all I want Create the Nightingale Only one red rose is there no way by which I can get There is a way Answer the three But it is so terrible that I dare not tell it to you Tell it to me Say the Nightingale I am not afraid If you want a red rose You must boil it out of music by moonlight And stay it with your own heart blood You must sing to me with your breast against a thorn All night long you must sing to me And the thorn must pierce your heart And your lifeblood must flow into my veins and become mine Thank you Hello my name is Christian Gamboa Prieto And I am going to read The Nightingale and the Rose Death is a great price to pay for a red rose Cried the Nightingale And life is very dear to all It is pleasant to sit in the green wood And to watch the sun in his cariot of gold And the moon in her cariot of beryl Sweet is the scene of the hawthorn And sweet are the blue bells that hide in the valley And the header that blows on the hill Death love is better than life And what is the heart of a bird compared to the heart of a man Hi I am Matthias And he went into his room And lay down on his little paddle bed And began to think of his love And after a time he fell asleep And when the moon shone in the heaven The nightgale flew to the rose tree And said he rest against the thorn All night long she sank with her breath against the thorn And the cold crystal moon laying down at least All night long she sank And the thorn went deeper and deeper into her breath And her life brought evil away from her Pin pon con Cristian Matias Juan Manuel So Cristian Who was the author of the text? The author of the text is Oscar Wilde And tell me who was the character that cried after saying a sentence The author of the text, the part of text is Nightingale, yes? That's right So Matthias, what do you like about the text? I like the text because it's so elegant I hope you enjoyed this part of the video The next is with Manny, thank you Bye Muchas gracias por ver este episodio de La Voz de Sancho El Magazine Esperamos que les haya gustado mucho No olviden ver todas las actividades que vamos a realizar en el liceo Y recuerden que somos Agustinians Educating from the Heart Chao, chao La Voz de Sancho El Magazine 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 La Voz de Sancho El Magazine